¿Cuáles son los retos en la lucha contra la corrupción en Honduras? Es la pregunta que todos los sectores sociales se hacen al pensar que con la declaración de culpabilidad del narcotráfico al expresidente Juan Hernández se acabó todo. Pues no, solo es una parte sobre los efectos en los derechos humanos de la población. Por ejemplo, aumentan las dificultades o las limitaciones de las personas acceder a los servicios públicos por el cobro de cobros no previstos o de pagos no previstos y la corrupción tiene un impacto bastante sensible en agravar las diferencias dentro de una sociedad. Al final, aquellos grupos de la sociedad que tienen menos poder son los que tienen menos capacidad de influenciar en tal sentido, pues cuando se discute un proyecto público, como puede ser por ejemplo la instalación de una actividad extractiva, son aquellos grupos con menos poder, como por ejemplo los pueblos indígenas los que tienen menos capacidad de influir y al final los grupos con más poder influyen en la decisión. Sin duda que este y otros casos de corrupción dejan a los hondureños una profunda lección, como la exigencia ciudadana presentada en Guatemala, por ejemplo, donde la justicia se aplica ahí, sin extraditar a nadie, pero no hay colusión con el poder. Debe existir una investigación eficaz en todos los actos de corrupción, venga o no la Sisi, sin ningún compromiso. Aquí en nuestra región, en nuestro país, no nos hacen falta capacidades para investigar, para enjuiciar a los corruptos. El problema es que los corruptos de este país tienen el control en el nombramiento de estas instituciones, tienen un imaginario que les ha favorecido y finalmente los funcionarios encargados de hacer el trabajo, de combatir la corrupción, pues sucumben ante la presión, ante el poderío que tienen los corruptos en la región. La sociedad civil está preocupada porque siente que los esfuerzos quedan nada más ahí, ya que cada cuatro años salen más ricos y el pueblo va hacia la pobreza, todo por la corrupción. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Fernando Sánchez en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado.